En la oficina de la Jefatura Departamental de La Plata, de la Jefatura de Policía de la Ciudad de La Plata. Esto es un escándalo. ¿A cuánto de qué es? ¿Cantidad de dinero? 154 mil pesos. ¿Pero estimaban que...? ¿Cuántas monedas para llegar a los 154 mil pesos? ¿Pero estimaban que es, no sé, de dónde hacían un cálculo que podían recaudar 5 millones por mes? Es posible, porque la denuncia, esto empieza con una denuncia anónima. Alguien llama y no se presenta, obviamente, pero dice quién, qué hizo de su vida. Durante 20 años, según el informante anónimo, o el denunciante anónimo, fue oficial de la Policía Buenaventura. Y en esa condición sabía que a esa departamental llegaban sobres con dinero ilegal, de coimas, ya vamos a ver de dónde prevenía este dinero. Y que solamente el jefe se llevaba 200 mil pesos. Prácticamente lo que encontraron. Prácticamente lo que encontraron. Lo que hace suponer que toda esta cantidad de sobres después se reunía en un solo, en uno solo, y era el pago ilegal para un funcionario corrupto. Un funcionario corrupto. ¿Quién es el funcionario corrupto? No se sabe. No hay determinación todavía. Y los 5 millones, no. Lo que pasa es que no es el negocio de uno solo. El negocio de varios. Puede ser una cúpula. Puede ser una cúpula. En esa inteligencia lo que se tiene es él. 35 sobres, que encuentra asuntos internos, que llega al lugar, revisa cajones, escritorios, y encuentra estos sobres blancos con el dinero que suman la cantidad que habíamos dicho recién. Que no sabemos si llegan a esa dependencia en forma diaria, semanal, mensual. Se presume que es mensual, teniendo en cuenta la información que dio el informante. O informante anónimo. Bueno, fantástico. ¿Dónde viene esa plata? También lo que se investiga es que el pago que comerciantes hacían, comerciantes de la plata, hacían por protección. O algún que otro informante de la policía que cometía algún delito y pagaba para que su caso no llegara a la justicia. Es una palabra corrupción, lisa y llana, lo que tantas veces hemos hablado de la policía. Bueno, parece ser que ahora con esto hay una causa cierta como para ir contra este tipo de corrupción. ¿Quiénes fueron removidos? Tres funcionarios, no el jefe. El jefe de la departamental La Plata no fue removido de su cargo ni fue imputado. Raro. En principio, raro. Hay tres oficiales de policía que revisten allí en esa jefatura que fueron separados por ahora. Ahora bien, ¿por qué fueron, por orden de quién fueron asuntos internos a llenar acá? Y ahí parece que hay un problema, hay una polémica al menos. Porque los abogados de las personas que están comprometidas dicen que no hubo orden de llenamiento. Nosotros consultamos con el fiscal del caso, Martini. El fiscal del caso nos dijo que, bueno, formó parte de las tareas, digamos, administrativas de asuntos internos. Que a él le comunican el hallazgo. Y él, a su vez, lo comunica al juez. Pero que no hubo orden de llenamiento. Eso puede tener un problema serio. Porque de una causa contra la corrupción policial se puede transformar en una frustración en un caso de corrupción policial. Es un tema bastante serio que va a dar polémica en los próximos días porque puede ser que se presente un pedido de nulidad de todo. Y esto que presentamos como un avance contra la corrupción... Y, bueno, vamos a ponerlo ahí con puntos suspensivos porque hay que ver. Qué raro que Asuntos Internos no sepa cómo proceder como para que después caiga toda una tarea en una anulación. Es verdad, es una buena observación la tuya, Silvia. Porque hay quien mira todo esto con ojos de clima político o ambiente político. ¿Por qué te digo? Sí. Y es absolutamente periodístico lo que voy a decir ahora. El gobierno de la provincia adelantó que le iba a pedir declaraciones juradas a los jefes de la bonaerense, su comisario, hacia arriba. A partir de ahí, después de eso, se produjo un asalto en la casa del intendente de La Plata. Que apoyaba esta medida. Desde el asalto participó un policía en cuya casa encontraron planillas de horas extras de policía. Se comenzó a investigar las horas extras de policía. Cuando se abre una causa por horas extras de policía, se sucede la ola de secuestros exprés. Andá siguiendo. Vos lo podés comprar o no. Está clarísimo. Vos estás periodístico. Pero, asociación, la asociación... Tal vez tengamos un panorama que no es del todo exacto. Pero sigamos esta línea. Investigación por horas extras o la de secuestros exprés. La policía con una demanda de salarial, si no, van a trabajar de brazos caídos. Huelga de brazos caídos. Respuesta. Aumento de sueldo. Tienen un aumento de sueldo de los policías. Pero, ¿qué pasa inmediatamente después o pocos días después de resolver ese aumento de sueldo? Aparece este caso de los sobres con dinero supuestamente ilegal, corrupto, de coima, en la jefatura de policía de la Playa. En una palabra. ¿Qué estoy haciendo moviendo estas piezas? Tal vez esto, mirado desde el punto de vista político, no sea... Es, mejor dicho, una cuestión que tiene que ver con internas de la policía y su relación con el Ministerio de Seguridad de la provincia. Algo mucho más complejo y profundo que la noticia pelada de encontramos sobres con plata ilegal en el Departamento de Policía. ¿Se entiende? Perfectamente. Está... Está el asunto abierto. Exactamente. Sobre todo cuando el asunto... ¿Se allanó o no se allanó? Claro. ¿Hubo orden o no hubo orden? ¿Vale? ¿Se va a llegar a algo? ¿Va a ir alguien preso? Mire, con todo lo que se comentó, lo que estamos comentando con Silvia, el jefe de la departamental no fue tocado. Ni administrativamente ni judicialmente. Veremos, veremos más adelante en estos días, porque si los abogados de los policías implicados hacen algo, lo van a hacer en las próximas horas. ¿Cómo evoluciona este asunto y si queda en pie esta causa o si no deja de ser otra frustración en este asunto de ir contra la corrupción policial? Tendremos más capítulos, entonces. Seguramente. Gracias, Ricardo. Por nada. Franco. Bien, Silvia, aquí estamos.